El tema que vamos a trabajar son los signos de puntuación. Empecemos. Nuestro objetivo de esta lección es identificar el uso correcto de los diferentes signos de puntuación mediante la lectura y escucha de la siguiente presentación a fin de mejorar la comprensión y la redacción de textos. Gracias por ver el video. Los temas a trabajar son 1.1. El uso del punto, punto y seguido, la coma para separar oraciones en párrafos. 1.2. Uso de la coma en la organización de numeraciones y construcciones coordinadas. 1.3. Recursos ortográficos que se usan para citar o resaltar información, como son las comillas y los dos puntos. 1.4. Uso de los signos de puntuación más frecuentes en los textos temáticos, como los guiones, dos puntos, puntos suspensivos, paréntesis, signos de interrogación y de admiración. 2.4. Uso de los signos de puntuación más frecuentes en los textos temáticos, que nos permiten entender de mejor manera el texto. Primero, hablaremos del punto, que es considerado como la pausa mayor dentro de un texto. 3.4. Y siempre lo usamos para terminar una frase de sentido completo. Dentro de sus modalidades se encuentra el punto y seguido, que se utiliza para separar frases independientes de un mismo tema en un párrafo. 4.5. Como podemos observar en el siguiente texto, el punto y seguido lo encontramos separando oraciones. 5. Mi pintura no nace en el caballete. 6. Casi nunca, antes de comenzar a pintar, se me ocurre extender la tela. 7. Llenero colgarla de la pared o dejarla sobre el suelo. 7. Sobre el suelo me siento más a gusto, más cerca. Es un poco del método usado por ciertos indios que pintan en la arena. 8. A partir de la separación del punto y seguido, podemos notar de cuántas oraciones está compuesto nuestro párrafo. 9. Efectivamente, son cinco oraciones. 9. El punto y seguido separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo. 10. Por otro lado, el punto y aparte que nos permite separar párrafos. 10. Sigamos con el punto y aparte. 11. Cuando se ha terminado un párrafo y el próximo trata de un tema diferente, se acostumbra a poner punto y aparte. 11. A partir del segundo párrafo se debe dejar sangría, es decir, un espacio al principio de la primera línea, como lo observamos en el siguiente ejemplo. 12. ¿Cuándo tenemos que colocar punto y aparte? 13. Cuando hemos concluido una idea en un párrafo e iniciamos otra, pero siempre hablando del mismo tema. Cada uno de los párrafos contiene una idea diferente del tema que se está tratando. 14. En el ejemplo observamos dos párrafos. 15. También utilizamos el punto para indicar abreviaturas, como lo podemos observar en el ejemplo de antes. 15. Antes de Cristo, número, D, F, S, A. En estos casos las palabras abreviadas deberán ir separadas. 15. Incorrecciones del punto. 16. Es incorrecto poner punto al final de una frase o un párrafo que concluye con signos de interrogación o de admiración, porque tales signos llevan implícito el punto. 16. Observen la forma incorrecta. 16. ¿Qué bien? 17. ¿Cómo estás? 17. Ambos enunciados se les coloca el punto, lo que nos marca una incorrección. 18. En el siguiente párrafo podemos observar cómo se escribe adecuadamente. 19. 2. Tomemos en cuenta que las siglas deben ir sin punto entre letra y letra. 20. Ejemplo, UNAM, OEA, IMSS. 21. Estas no deben de llevar punto. 21. Una abreviatura es la representación de una palabra por medio de una o varia de sus letras. 21. En general, no conviene abreviar. 22. Una sigla es la denominación que se forma con las letras iniciales, mayúsculas, de cada una de las palabras del nombre de una entidad pública o privada, sociedad, ley, etc. 22. Para concluir esta lámina, las abreviaturas llevan punto, pero las siglas no. 23. Otro de los signos de puntuación es la coma. 24. Esta significa una pausa menor en la lectura. 25. La coma significa pausa breve y su empleo queda sometido a las siguientes reglas. 26. Número 1. Vamos a utilizar la coma para dividir enumeraciones. 26. Gomas, lápices, cuadernos y pluma. 27. Física, química o biología. 27. Como podemos observar en estos casos, no se pone coma delante de la conjunción I, tampoco antes de la O. 28. Regla número 2. 29. Para cortar el sentido de una oración e introducir alguna palabra o frase incidental que amplía, explica o aclara la anterior. 29. El jefe de grupo, coma, Francisco Gómez, coma, no vino ayer. 30. En estos días, coma, típico de verano, coma, es más intenso el calor. 31. En estos casos, las comas indican que pueden suprimirse dicho inciso sin que se altere el sentido de la oración. 31. El jefe de grupo no vino ayer. 31. En estos días, es más intenso el calor. 31. Por lo tanto, cuando coloquemos una frase explicativa, la colocamos entre comas, porque si la quitamos, no altera el sentido de la oración. 32. Regla número 3 de la coma. Se pone coma antes y después de un vocativo, o sea, cuando llamamos o nos dirigimos a alguien por su nombre. 33. Escucha, hija mía, el consejo de tus padres. 34. Le repito, doctor, que no entiendo. 35. Acércate más, José. 36. Por lo tanto, cuando llamamos a alguien por su nombre, le antecede una coma. 37. Estudiante. 37. Ama a tu patria. Número 4. Cuando se escribe anticipadamente lo que debería ir después. El profesor de geografía le concedió a Manuel funciones más amplias. En este caso, el orden regular de la frase sería, el profesor de geografía le concedió funciones más amplias a Manuel. 38. Esta norma se aplica igualmente cuando se invierte un hombre propio. 39. Pérez Gómez coma Pablo. 40. González Martínez coma Agustín. 40. Regla número 5. 41. Se pone coma antes de la conjunción adversativa, pero, más, aunque, sin embargo, en las cláusulas cortas. 41. Se les llama conjunciones adversativas porque realizamos una acción y resulta todo lo contrario. 42. Es pobre, más honrado. 43. No era nacional, sino extranjero. 44. Trabajé, sin embargo, no me pagaron. 45. Regla número 6. Para separar algunas expresiones adverbiales, en efecto, la mayoría participó activamente. 45. Lo detuvieron. Sin embargo, al llegar la noche, tú serás quizás el menos indicado. 45. Como podemos observar, las expresiones adverbiales son, en efecto, sin embargo, quizás. 46. Se usa coma para indicar la supresión de un verbo. 47. El presidente enfermó. 48. México, a la final. 49. La miseria trae la desesperación. 49. El orgullo, la presunción. 49. En estas frases se ha puesto coma en el lugar de los verbos omitidos. 50. Como te darás cuenta, en el primer enunciado, el presidente enfermó, la coma sustituye al verbo está. 51. En el segundo, México, a la final, la coma sustituye al verbo pasó. 51. En la tres, la miseria trae la desesperación. 51. El orgullo, coma, la presunción. 51. La coma sustituye al verbo trae. 52. Regla número 8. Se usa coma para separar oraciones enlazadas por la i y en los casos en que pudimos verla. 52. A Pedro le gustaba el trabajo, coma, y el ocio lo consideraba absurdo. 53. Sin esa coma, a primera vista parecería que a Pedro le gustaba el trabajo y el ocio. 54. De ahí la importancia de colocar la coma. 54. Efectivamente, se ha aclarado que no se coloca la coma antes de la i, 55. Pero solamente cuando se están enumerando palabras. 55. Pero cuando separamos oraciones y es necesario para darle sentido, podemos colocar la coma. 55. Algunas de las incorrecciones que solemos utilizar en el uso de la coma son las siguientes. 55. Y recuerda que nunca debe ponerse coma en los siguientes casos, entre sujeto y verbo o entre verbo y complemento directo, por muy larga que sea la oración. 56. El carpintero que hizo los muebles no tomó bien las medidas del lugar donde vamos a colocar los hermosos libreros de pino canadiense que nos regaló mi tía Raquel la semana pasada. 57. Número 2. Hay quienes separan indebidamente las frases continuativas como si fueran incidentales. 58. El director firmará las boletas y, sin este requisito, no serán válidas. 59. Si aplicamos la regla general y suprimemos la frase entre comillas, la redacción quedaría así. 59. El director firmará las boletas y no serán válidas. 60. Tres. Tampoco debe usarse coma antes de abrir paréntesis o raya. 60. Observen la incorrección. Cristóbal Colón coma, valiente navegante, descubrió América. 60. Recuerda, no debes de usar coma antes de abrir un paréntesis o una raya. 61. No debes usar coma antes de abrir un paréntesis o una raya. 61. No debes usar coma antes de abrir un paréntesis o una raya. 62. Otro de los signos de puntuación es el punto y la coma, que es una pausa intermedia entre la lectura. 62. El punto y la coma indica pausa intermedia, es decir, ni tan breve como la coma ni tan prolongada como el punto. 63. Da por terminado un periodo o una unidad. Se emplea en los siguientes casos. 64. Primero, para separar oraciones largas enlazadas con una conjunción adversativa. 65. Incendiaban los pájaros la tarde y sus picos abrían rendijas en la noche, pero la lluvia siempre inoportuna les apagó el fuego. 65. Observamos la conjunción adversativa pero y colocamos antes de ella punto y coma. 65. Efectivamente, en el uso de la coma habíamos comentado que se escribe una coma antes de la conjunción adversativa. 65. Pero chequemos por qué aquí utilizamos punto y coma. 65. Porque lo que le sigue a la conjunción adversativa es más largo, pero cuando es más corto, coloca coma. 66. Siguiente regla. Para no repetir un argumento en una serie de cláusulas independientes entre sí, pero subordinadas a la unidad lógica del pensamiento. 67. La primera parte de la obra era interesante. La segunda, insípida. La tercera, aburrida. 67. Otro ejemplo. San Martín llegó a Buenos Aires. No hizo discursos. Levantó un escuadrón de caballería. En San Lorenzo fue su primera batalla. 67. En ambos ejemplos, el punto y coma está separando estas oraciones. 68. Otra de las reglas del punto y la coma nos indican que se utiliza para separar oraciones. 68. Entre cuyo sentido haya proximidad. Trata de caminar despacio. Te puedes caer. 69. Un punto y coma que suple a la palabra por qué. 69. Siguiente regla. 69. La oración que resume una enumeración deberá separarse con punto y coma. 69. Había loros, águilas, cacatúas. Punto y coma. Todo género de aves. 69. Observa la construcción. 69. Siguiente regla. 70. Para separar enumeraciones de elementos que no sean de la misma especie. 70. Francés, inglés, italiano, química, física, biología, carpintería, electrónica, computación. 70. Observa cómo el punto y coma separa dos enumeraciones que tiene que ver con diferentes especies. 70. Las primeras son materias. 71. La segunda, talleres. 71. Siguiente regla. 71. Cuando en un párrafo largo haya subincisos separados con letras o números. 71. Observa la redacción. 71. Inciso A. 72. Características de los aspectos más importantes del Renacimiento. 72. Punto y coma. 71. Inciso B. 72. Armonía entre sus múltiples relaciones. 73. Coma y C. 73. Resumen de los puntos básicos. 73. Observamos que como el último inciso comienza con la I, se separa con coma. 73. Es importante que observes cada uno de los ejemplos. 74. Y de ser posible, en tu libreta, trata de redactar tus propios ejemplos. 75. Bien, iniciemos con el siguiente signo de puntuación. 75. Los dos puntos. 75. Los dos puntos tienen un sentido consecutivo o continuativo. 75. Sirven para preparar la atención hacia lo que sigue delante de ellos. 76. Se emplea en los siguientes casos. 76. Número uno. 76. Antes de una cita textual. 77. Es decir, cuando se escriben las palabras de una persona, 77. Estas se indican con los dos puntos. 77. Como decía Cervantes, dos puntos. 77. Llanesa, que toda afectación es mala. 77. Sócrates dijo, dos puntos. 78. Sólo sé que no sé nada. 78. Observas la construcción. 79. Número dos. También se emplea después de las fórmulas que encabeza un escrito. 79. Estimado amigo. 80. Observa cómo se empieza a escribir en el párrafo siguiente. 80. Me es grato informarle que ya apareció la lista de resultados del examen de selección para ingresar al bachillerato y entre los aceptados figuras tú. 80. 80. 80. Otro de los usos de los dos puntos es que lo utilizamos para explicar o ampliar una frase anterior. 80. No acepté que saliera. 80. Había disturbios en la calle y su vida peligraba. 80. Observe cómo la segunda oración intenta hacer una explicación de la primera. 80. Otro ejemplo no anotado sería, no lloverá. 80. El cielo está despejado. 80. Número cuatro. 80. Tras las proposiciones consecutivas como a saber, lo siguiente, etc. 80. Tendríamos que colocar los dos puntos. 80. Le envío lo siguiente. 80. Dos puntos, tres cajas, dos frascos y cinco rollos. 80. Para indicar la enumeración de las partes de un todo. 80. Cataluña tiene cuatro provincias. 80. Como vamos a enumerarlas, colocamos dos puntos. 80. Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. 80. Es importante que observes cada uno de los ejemplos para comprender mejor el uso de nuestros signos. 80. 80. 90. También utilizamos los dos puntos para separar la ejemplificación del resto de la oración. Ejemplos. De vez en cuando tienen algunos comportamientos inexplicables. Hoy ha venido a la oficina con las zapatillas de andar en casa. 80. ¿Puedes escribir un texto sobre algún animal curioso? 80. El ornitorrinco, por ejemplo. 80. En los textos jurídicos y administrativos, decretos, setencias, bandos, edictos, certificaciones o instancias, se colocan los dos puntos después del verbo, escrito con todas sus letras mayúsculas. 80. Hay que recordar que en estos textos, el verbo o verbos que presenta el objetivo fundamental del documento se escribe con mayúscula, así como que la primera palabra del texto que sigue a este verbo se escribe siempre con inicial mayúscula y el texto forma un párrafo diferente. 80. Certifica, dos puntos, que el doctor José Álvarez García ha seguido el curso de técnicas audiovisuales celebrado en la Escuela de Cine durante los meses de abril y mayo del presente año. 80. ¿Observas el uso de los puntos, de los dos puntos? 80. Incorrecciones en el uso de los dos puntos. 80. Nunca debes de usar los dos puntos delante del verbo, a no ser en las citas textuales. Así pues, no debe escribirse, los hijos de Pedro se llaman, dos puntos, Luis, Antonio y José. 80. Como puedes observar, los dos puntos van después de un verbo. 80. Y después enumeramos. Esto es una incorrección. 80. Volvemos a repetir. 80. No deben de colocarse dos puntos después de un verbo, excepto que sea una cita textual. 80. Otra incorrección. 80. El encargado dijo, dos puntos, que no hay por qué preocuparse. 80. Juan compró, dos puntos, naranjas, jitomates y cebollas. 80. Observas la incorrección. 80. La forma correcta sería la siguiente. 80. Los hijos de Pedro se llaman, Luis, Antonio y José. 80. El encargado dijo, que no hay por qué preocuparse. 80. Juan compró, naranjas, jitomates y cebollas. 80. En estos casos no se colocan los dos puntos. 80. Bien. 80. Ahora hablemos del uso de la raya o guión corto. 80. La raya o guión largo se usa en los siguientes casos. 80. Para separar una cláusula intercalada como el paréntesis, pero con menor grado de independencia que éste. 80. Los romanos, los más bravos soldados de aquellos tiempos, derrotaron a Aníbal. 80. Como puedes observar, en este caso, puedes elegir entre colocar el guión largo o comas. 80. Ya que lo que está intercalado es una explicación, que si quitamos, no altera el sentido de la oración. 80. Los romanos derrotaron a Aníbal. 80. Para indicar diálogo en los comienzos de las distintas partes de los interlocutores. 80. Los ciegos sois vosotros, gritaba la morida. 80. No parece sino que nos tomáis por un país de salvajes. 80. Recuerda que el guión largo indica el inicio de un diálogo. 80. Y siempre se coloca antes de que el interlocutor hable. 80. Para evitar a principio de línea en algunos tipos de índice, la repetición de una palabra o concepto. 80. Biología celular. 80. Agentes de la. 80. Concepto de la. 80. Definición de la. 80. Precursores de la. 80. Como puedes observar, el guión sustituye a la palabra biología. 80. Otro de los signos de puntuación es el guión corto. 80. El guión cumple la siguiente función. 2. Divide palabras al final del renglón. Recuerda que para dividir estas palabras debes de tomar en cuenta la división silábica. 2. También se usa para indicar que un concepto tiene dos o más atributos. Ejemplo, médico quirúrgico, político social, mexicano cubano. Veamos las incorrecciones. El guión debe eliminarse de palabras compuestas con prefijos, sufijos y de aquella cuyos elementos simples formen una sola palabra. Ejemplo, vicepresidente. Los prefijos son partículas que se anteponen a la palabra para modificarla en su sentido, como anti, antipirético, pseudo, seudónimo, neo, neologismo, dento, democracia, pro, pronombre. Los sufijos van propuestos como ata, caminata, ario, acuario, hado, pintado, oso, valeroso. Recuerda que un prefijo es una partícula que se coloca antes de la palabra y un sufijo después de ésta. Siguiente incorrección del guión corto. El uso del guión o de la raya dentro de las enumeraciones o del texto debe eliminarse. No debe escribirse capítulo 1 punto guión las naciones, 1 punto guión África, 2 punto guión Europa, 3 punto guión América. Observa la diferencia entre la forma incorrecta y la correcta. Veamos ahora los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos denotan que una frase queda incompleta. Deben ser tres, recuerda, quien no oye consejos, punto suspensivo, sí los entiendo, pero como podrás observar, esa frase queda incompleta y la sustituimos por puntos suspensivos. De esta manera permitimos que el lector imagine lo que queríamos decir. Siguiente regla. Cuando se cita un fragmento textual y se eliminan algunas palabras para hacer más clara la idea que se desea expresar. Avanza el caballero, dichoso y feliz. Este texto fue copiado de un fragmento. Y los puntos suspensivos y el paréntesis indican que parte de este texto fue eliminado. Observa la construcción. Siguiente regla. Los puntos suspensivos se colocan en lugar del etcétera, si así lo decide el escritor. Muchos son los personajes importantes de la historia. César, Napoleón, Bolívar. Y efectivamente, esos puntos suspensivos nos indican que la línea continúa, etcétera. En ocasiones, la interrupción del enunciado sirve para sorprender al lector con lo inesperado de la salida. Y cuando leemos los puntos suspensivos, es un alto rápida en la lectura. Se convoca una junta. Se distribuyeron centenares de papeles anunciándola y al final nos reunimos cuatro personas. ¿Observas la pausa inesperada? Siguiente. Siguiente. Cuando se reproduce una cita textual, sentencia o refrán, omitiendo una parte. En ese momento de indecisión pensé, más vale pájaro en mano. Y acepté el dinero. El escolar recitaba muy solemnemente. Con diez cañones por banda. Siguiente. Se escribe en tres puntos dentro del paréntesis o corchetes, cuando al transcribirle literalmente un texto, se omite una parte de él. Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui don Quijote de la mancha y soy agora. Alonso Quijano. El bueno. ¿Reafirmaste tus conocimientos? ¿Reafirmaste tus conocimientos? El paréntesis. Otro de los signos de puntuación. Recuerda que utilizamos paréntesis en las cláusulas o frases intercaladas con sentido explicativo independiente. Con este último pedido, espero que se comprenda la tardanza, concluimos la operación. Observa este enunciado. Y el escritor puede decidir si escribir esta frase intercalada o explicativa, entre comas, guión largo o paréntesis. Que si suprimimos, no altera la intención de la oración. Con este último pedido, concluimos la operación. Dos. Utilizamos el paréntesis para intercalar fechas. El descubrimiento de América, 1492, significó un hecho trascendental. Tres. Para contener las aclaraciones correspondientes a las abreviaturas y las siglas. La OMS, Organización Mundial de la Salud, es un organismo internacional. Recuerda que cuando vamos a aclarar el significado de las abreviaturas y siglas, lo colocamos entre paréntesis. Cuatro. Para encerrar traducciones. Amicus es tanquam alteridem, un amigo, es un segundo yo. Un texto en latín y su traducción entre paréntesis. Un texto en latín y su traducción entre paréntesis. En latín y su traducción entre paréntesis. Número uno. Los párrafos que no son propios de un autor, sino citas de otro. Decía Galileo. Dos puntos y entre comillas. Y sin embargo, se mueve. Siempre, las palabras escritas de otra persona van entre comillas. Dos. La voz o expresión que tenga un matiz especial o sentido irónico. El término manual también se refiere a lo que es fácil de manejar. Fue el amable de tu hermano quien contestó. Observa la intención irónica de las palabras que llevan comillas. Tres. Los títulos de ensayos y artículos contenidos en algunas publicaciones. En la revista Siempre apareció un artículo denominado La Ciudad de los Palacios. Todos los nombres de artículos van entre comillas. Los sobrenombres. Mario Moreno, Cantinflas. Observa. Seis. Para destacar los nombres propios con que se conocen algunas instituciones, premios, etc. Escuela Benito Juárez. Premio Multezuma. Las comillas realzan ideas principales dentro de la oración. Siete. En una narración al intercalar pensamientos o diálogos. Me puse a pensar. Dos puntos. Si hubiera dicho la verdad, no hubiera ocurrido eso. Las comillas de cierre deben ir antes del signo de puntuación. El doitor. Después la coma. El ingeniero y yo terminamos primero. En textos largos fue práctica, ahora inhabitual, colocar comillas de cierre al principio de cada línea para recordar que continuaba la cita. En mi opinión de un escritor célebre, en opinión de un escritor célebre, el hombre tiene aptitud por su naturaleza para... Habitar en todos los países del mundo, en los arenales del desierto, en los montes más encumbrados, en los climas polares puede vivir y progresarse. No así los animales que, sujetos a más estrechos límites, perecen fuera de ellos o arrastran vida penosa. ¿Observas este uso de comillas? Siguiente. Cuando se ha de intercalar un comentario o intervención del narrador o transcriptor de la cita, no es imprescindible cerrar las comillas para volver a abrirlas después del comentario, pero puede hacerse. Para intercalar tales intervenciones es preferible encerrarlas entre rayas. Los días soleados como este, comentó Silvia, me encantan. Observa la utilización de esta. También utilizamos comillas cuando un texto se comenta o se trata de una palabra en particular. Esta se aísla escribiéndola entre comillas. Como modelo de la primera conjugación, se utiliza usualmente el verbo amar. Cuando se aclare el significado de una palabra, éste se encierra entre comillas. En tal caso se prefiere utilizar comillas simples. Espiar. Acechar no significa lo mismo que expiar las faltas. Bien, sigamos con los signos de interrogación y exclamación. Los signos de interrogación y exclamación encierran enunciados que respectivamente interrogan o exclaman. Los primeros se utilizan para delimitar enunciados interrogativos directos. Los segundos demarcan enunciados exclamativos. También en estilo directo e interjecciones. Observa. Los signos de interrogación y exclamación son dos en cada cosa. Los signos que indican apertura y los que indican cierre se colocan al principio y al final del enunciado interrogativo y exclamativo respectivamente. Observa cómo iniciamos con mayúscula después del signo de interrogación o exclamación. Siempre y cuando no vaya antecedido por una coma. En nuestra lengua es obligatorio poner siempre el signo de apertura que no deberá suprimirse a imitación de lo que ocurre en la ortografía de otras lenguas en la que solo se usa el signo final porque tienen otras marcas gramaticales que suplen el primero. En ocasiones se utilizan los signos de final de interrogación o de exclamación entre paréntesis. El signo de final de interrogación entre paréntesis expresa duda o ironía. El signo de final de la exclamación entre paréntesis expresa sorpresa o ironía. Después de los signos que indican interrogación o exclamación, no se escribe nunca punto. Uso incorrecto. Observa. ¿Qué día es hoy? Y le colocan un punto al final. El uso correcto es ¿Qué día es hoy? Y al final no se coloca ningún punto. Observa cuidadosamente el uso correcto y el uso incorrecto. El signo de principio de interrogación o de exclamación se ha de colocar donde empieza la pregunta o la exclamación aunque no comience el enunciado con él. Observa. Con respecto al impacto ambiental, coma, se ha previsto algún tipo de medidas para que su efecto sea el menor posible. Observemos lo siguiente. Como después del signo de interrogación, no comenzamos con mayúscula porque le antecede una coma. Si consigues la plaza, coma, ¿qué alegría se va a llevar tu padre? Observa cómo los vocativos llamar o invocar a una persona o cosa y las proposiciones subordinadas, cuando ocupan el primer lugar en el enunciado, se escriben fuera de la pregunta o de la exclamación. Sin embargo, si están colocados al final, se consideran dentro de ellas. Susana, ¿has decidido qué vas a hacer? ¿Has decidido qué vas a hacer, Sonia? Pepe, ¿cuánto me alegro que hayas venido? ¿Cuánto me alegro que hayas venido, Pepe? Si no responde, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir si no responde? Observa cuidadosamente cada uno de los enunciados. Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas y estas son breves, se puede optar por considerar las oraciones independientes con sus correspondientes signos de apertura y cierre y con mayúscula al comienzo de cada una de ellas. Pero también es posible considerar el conjunto de preguntas o exclamaciones como un único enunciado. En este caso hay que separarlas por comas o puntos y comas y solo en la primera se escribirá la palabra inicial con mayúscula. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde? ¿Cómo ha nevado esta noche? ¿Qué blanco está todo? ¿Qué frío vamos a pasar hoy? En ocasiones se utilizan los signos de final de interrogación o de exclamación entre paréntesis. El signo de final de interrogación entre paréntesis expresa duda o ironía. Andrés Sánchez López es el presidente de la asociación. Tendría mucha gracia que llegara la cita con un día de retraso. Este es otro uso de los signos de interrogación. El signo de final de la exclamación entre paréntesis expresa sorpresa e ironía. Un joven de 36 años fue el ganador del concurso de composición. Está más gordo que nunca, pero dice que solo pesa 80 kilos. En la báscula de su casa, claro. ¿Observa la redacción de los enunciados y el uso de los signos de interrogación y exclamación? Con esto hemos concluido el tema. Te sugiero que revises detenidamente el material y que en cada uno de los ejemplos de cada signo de puntuación redactes mínimo tres ejemplos. No te olvides que la práctica hace al maestro y quedarte en tu primera opción te llevará al éxito. Texto inspirado en López Ruiz, 1994, para escribir bien, cuarta reimpresión. Impresiones Chávez, México. Gracias por su atención.